...hemos logrado ver con relación al trabajo de la comisión. Por favor, doctor. Sí, solo quería saber, así como habría lo que es la situación de juzgado de Estado. Sí, parís, porque también esto va relacionado al tipo de trabajo que se ha podido hacer ahora. Es una pregunta. Ayer, precisamente, yo les decía en reunión al miembro del Consejo, tendría que estar creado ahorita en el mes de noviembre. Es cuestión de, si no lo teníamos, porque también hay procesos que de alguna manera nosotros necesitábamos cumplir. La policía, pues hoy, como ustedes saben, ya está reconocido a nivel del Departamento de Tránsito. Ya tenemos, en ese aspecto, la legalidad de los agentes. Lo que se espera, que a través de la presidencia se nos transfiera el poder, el poder nosotros tener la administración de todo lo que se refiere a tránsito. Y uno de los requisitos, uno de los requisitos para que esto se dé, es que hay juez de asuntos municipales. Esperamos, en la próxima reunión, poder presentarles a otro profesional que estará al frente del Museo de Asuntos Municipales. Bueno, señores autoridades y directores de diferentes entidades, sinceramente es un verdadero gusto poder compartir con ustedes y resumir también las acciones que se han tenido a través de la Comisión de Seguridad. Para estar en sintonía, yo quisiera compartirles cómo está conformada la Comisión. La Comisión de Seguridad está formada por miembros del Consejo Municipal, también la PNC, la Comisión de Mazariegos, que se encuentra acá con nosotros, también la PMT, y miembros de diferentes cantones, de diferentes cantones y también de diferentes iglesias, católica y evangélica, son los que conformamos parte de la Comisión de Seguridad. Y lo conformamos en un aproximado de 20 personas. Entonces, también tenemos nuestras actividades, por ejemplo, nuestras reuniones ordenarias, las operaciones, cada 15 días, y también los operativos, lo tenemos a cada 15 días. Y hemos escogido los días de día de pago, porque es ese día donde más se consume, y el alcohol. Entonces, nuestras operaciones las tenemos cada 15 días. Aparte de eso, también han habido operaciones, operaciones, y relamos, y sinceramente, vemos el problema que tiene nuestra población, o el problema que tenemos con patroneas, ¿verdad? Y los operativos, o patriares, que hemos hecho, los hemos hecho por las tardes, de 4 de la tarde, a 8 de la noche, y también lo hacemos de 8 de la noche, a 1 de la mañana. Son dos acciones que se dan, en los operativos. Y sinceramente, en el inicio de año, lamentamos sinceramente, la realidad de nuestra población, es que los jóvenes, y señoritas, están muy conducidos, y podemos decir, muy entregados, a ese tipo de, de, de vicios. hemos tenido operativos, por aquí, por, por este sector, de poniente, por, lo llamamos, comúnmente, por el platrío, o el potrerillo, también, entonces, ahí, sinceramente, hemos encontrado, grupos de jóvenes, que consumen, marihuana, y no más, que nos miran, y, y huyen, entonces, varias veces, y varios grupos, que se reúnen, en este sector. Aparte de eso, también, parejas, parejas de novios, que no, sinceramente, ustedes sabrán, ya, andan por allá, también consumiendo, marihuana. Entonces, y así, sucesivamente, diferentes sectores, han tenido sus lugares, donde se reúnen, y, donde, tienen ese tipo de, de acciones. Pero, con el patrullaje, que se ha dado, sinceramente, hasta estas alturas, hemos visto, que ha reducido, eh, la participación, de todos esos jóvenes. Porque, al inicio de año, yo podría decir, un aproximado, que puedo calcular, hemos encontrado, 80, a 70, jóvenes, señoritas. Se reúnen, por la tarde, y si no, lo hacen por la tarde, por la noche. Entonces, por eso, viene para el viaje, lo hacemos, por la tarde, y por la noche. Pero, a estas alturas, ya vemos, que ha reducido. Ya saben, ya deben, de tener, esos tipos de reuniones, porque estamos, atentos, a tanto, para ir a controlar, la noche. También, hemos tenido, patrullar, necesariamente, por aquí, por, abajito, del, del estadio, el principal, en, en los sectores, fuera, del centro, ahí es donde se hacen, las cosas, indebidas. Han querido, entrar, en con las personas, con las familias, a probar, y, y las familias, nos llaman, nos dan, una llamada, y nosotros, así, en, acciones relámpagos, vamos a, a esos lugares, a controlar. Y, sinceramente, hemos podido, reducir, esas, malas, detenciones, de esos grupos, antisociales. También, si ustedes, han escuchado, y si se dieron cuenta, también, aquí, en frente, del tomo deportivo, también, aquí se agarró, a, a unos muchachos, y, y, y la, 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 la marihuana, no lo tienen en la mochila, ni en la bolsa, sino que lo tenían, debajo de las, de los rodos, de las patinetes. Lo tienen muy, muy bien, acertado, lo bajan, y lo esconden. Pero, sinceramente, con las acciones, que se ha tenido, gracias, por la policía, la PNC, la PMTI, junto con la seguridad, pues, hemos detectado, cómo, ellos lo manejan, este tipo de, de tierra. Han habido, acciones, lamentablemente, en estas acciones, y hoy, yo podría ser, lamentablemente, porque, sinceramente, lamenta uno, que un patrullero, que, que vaya detenido, y que vaya, a la cárcel. Han habido, con paz, que nos suplican, no, no mandar a sus hijos, que, que, por favor, que, que nos entiendan, que, que esta vez no, pero, sinceramente, no, no podemos, eh, que, eh, tener esos tipos de actitudes, sino que, esas acciones, que hay que, hay que accionar, como la ley, romántica. También, hemos visto, algunos problemas, ya, con el alcoholismo, en una ocasión, nos llamaban, y había un señor, que, se le pasó la mano, que estaba, muy afectado, del alcohol, y estaba, rompiendo, llevando, todas sus cosas, en la cocina, y la esposa, llorando, hasta la esposa, la estaba pegando, y cuando llegamos nosotros, esta persona, que está totalmente, afectada, estaba ruinando su casa, entonces, nos fuimos, nos fuimos a detener, a hablar con él, le preguntamos, a la esposa, y a la familia, quieren, que el esposo, vaya, a la cárcel, y la familia, dijo, mejor no, no, mejor no, nada, que, como podemos, accionar nosotros, no, mejor, nosotros los llamamos, solo para que se den cuenta, y que le vengan a hablar, pero para matar, al monte, mejor no, no, entonces, las acciones, se debilitan, cuando la misma, la familia, no acciona, entonces, ese es el problema, que tenemos, también, hemos, accionado, en estos casos, de extorsiones, han habido, extorsiones, en diferentes tiendas, y en diferentes familias, y gracias a Dios, que hemos podido, detectar, las personas, quienes, están, extorsionando, y hemos podido, detectar, en los lugares, donde vienen, esas llamadas, entonces, como comisión, de seguridad, estamos trabajando, para, disminuir, todas las acciones, que nos están, afectando, en una ocasión, se pudo, operar, en una operación, relámpago, que se pudo, a la persona, se le había pedido, una cantidad, de dinero, pero esta persona, logró, contactarse, con la justa, de seguridad, eso fue por la mañana, y se logró, de no entregar, el dinero, a la familia, al dueño, de comercio, ya llevaba la plata, ya no tenía el dinero, pero con la acción, de la junta de seguridad, se logró, impedir, esos actos, ya no se entregó, el dinero, y, se logró, capturar, a los dos, también, hemos, accionado, cuando, llegan, las extorsiones, en diferentes, establecimientos, han habido, instrucciones, en diferentes, establecimientos, y nosotros, hemos llegado allá, a ver, quién, y de dónde, vienen, esas llamadas, o sea, que si estamos, trabajando, para hablar, de todas las acciones, que se, se ha tenido, son, son varios, puntos, y, varias acciones, que, que tenemos, para, compartirles, pero, estos son, son varios, pero, lo que nos, hace, estar satisfechos, es de que, vemos, que, la disminución, de los jóvenes, que no se reúnen, en los sectores, donde, tienen la costumbre, de hacerlo, hace poco, hace, ocho días, hace, ocho días, es reciente, nos llaman, el día viernes, y nos llaman, diciéndoles, que, estén preparados, porque, en tal negocio, en tal lugar, va a haber, una actividad, de los jóvenes, de los mares, eso fue, viernes, a las tres de la tarde, desde ese momento, tres de la tarde, empezamos a, a patrullar, y, regresamos, casi, tiempo, nueve, a diez de la noche, pero, no, no hubo acciones, no, no se dio, ese tipo de actividad, pero, se dio, el día sábado, el siguiente día, desde el viernes, a nosotros, ya nos, informaron, de lo que, estaba, informado, pero, lo accionaron, o se accionó, o lo quisieron, realizar, el día sábado, pero, gracias a Dios, y, sinceramente, a, a las personas, que conformen, a la seguridad, desde tres de la tarde, empezaron, a, a ver, cómo, para, evitar, esos tipos, de actividades, y, gracias a Dios, se logró, pero, sí, había, personas, de Pansú, y, fuera de Pansú, y, había, un señor, que pasó, frente de mí, y decía, ya me estoy, entiablando, decía esta persona, es una persona, de Pansú, y, decía, ya me estoy, entiablando, así, o sea, que, son acciones, bien fuertes, al escuchar a una persona, así, ya, como que, uno también, tiene, vida, ¿verdad? Entonces, pero, son acciones, que hay que dar, y, la parte de eso, también decía, y, nos maltrataban, nos maltrataban, decían, perdónen la, la expresión, pero, decían, por estos cerotes, estamos perdiendo, mucha plata, o sea, que, ellos, sí, sinceramente, salen con el enviado, en ese sentido, pero, como comisión, de seguridad, no es por trabajo, como dice, la, como reza la constitución, de la república, nosotros, como comisión, de seguridad, debemos de, accionar, y, gracias a Dios, lo hicimos, tuvimos problemas, sí, hubo mucha discusión, hubo muchos reclamos, mucho relato, pero, ahí estuvimos, y pudimos, evitar esa actividad, de los maderos, lo más que se reunieron, que lograron entrar, unas, 20 personas, pero, tipo, 10 de la noche, empezaron a salir, porque, no, no lograron, obtener, la cantidad de personas, que ellos habían pensado, estuvimos ahí, hasta esa hora, también, hubo otro operativo, después de esa, de esa acción, ya es por aquí, por la vega, tipo, una de la mañana, ya los compañeros, iban, entonces, está un poco complicado, la situación, de nuestro pueblo, pero, ¿quiénes lo causan? necesariamente, como decíamos, los responsables, son a nosotros, los papás, porque, los, el reflejo, y el papá, son los hijos, y si los hijos, cuando se ve a los hijos, se ve, al pará, entonces, tenemos mucho, de qué trabajar, entonces, estas son las acciones, que hemos tenido, y también, como bien lo dijo, el señor alcalde, en la cantina, que está, o que estuvo, en frente del colegio, es el verdadero, gracias a los ya prestados, pero esto, no fue así, por así, fácilmente, que salió, que salieron, a abandonar, ese lugar, hubo muchas acciones, yo calculo, unas ocho, o diez acciones, junto con la PNC, que fuimos a, a ver, a ver qué pasaba, qué pasaba, por la tarde, por la noche, hasta que se aburrieron, la detallaron, la amistad, pero sinceramente, que se requiere, mucho trabajo, señores, autoridades, secretarias, mucho trabajo, y quienes son los responsables, somos nosotros, tenemos que hacer conciencia, a la población, para que todos, podamos asumir, y tomar esa responsabilidad, para que podamos, disminuir, todos estos tipos de acta, que nos afectan, demasiado, si no tienen, alguna pregunta, o alguna sugerencia, pues, vamos a seguir, con el programa, porque ya, ya son, once y veinte, y tenemos que, otros, trabajos, entonces, si no hay alguna pregunta, pues, aquí lo dejamos, de seguirnos, aquí, señor Sarmes, yo, yo sé que, la, la Junta de Seguridad, está accionando, pero, como que, se mira un poco, no debilidad, sino que, como que se necesita, unos integrantes, más, mi sugerencia, es, de evitar, cada cantón, cuando pasa, una, cuando pasa, algún problema, en algún cantón, ya se convoca, a toda la Junta, pero, yo estoy viendo, que son, algunos, no sé, cuantos, son los, integrantes, de la, de la Junta, pero, sería, así, cada cantón, que saliera, personas, así, responsables, y fieles, en cuanto a la información. Gracias, por la pregunta, creo que, como, como, municipalidad, y como, comisión de seguridad, ha tenido, la visión, de cómo, mejorar, de equipar, bien, la comisión, de seguridad, por lo mismo, se les extendió, una nota, eso fue el proceso, a todos los señores alcaldes, auxiliares, nos sentamos con ellos, se orientó, a cada uno de ellos, para que hicieran, el proceso, legal, para, que, la comisión de seguridad, tenga, elementos, como se requiere, resulta, que, las comunidades, del área rural, son los que, hicieron, acta, de presencia, y el caso urbano, si estuvieron, unos, pero no todos, se les dijo, que a través de ellos, a través de ellos, convocada, el área urbano, convocada, a los cantones, si, y hacer, una organización, tal como lo está manifestando, que sirve, de apoyo, a la central, los que, sí, hicieron el trabajo, son del, área urbana, el cáncer urbano, no lo hicieron, tan siquiera, que hubieran convocado, a los señores, del, el cantón, que conformamos, cada cantón, no hicieron, la convocatoria, eso es, la debilidad, como municipalidad, ha tenido, las intenciones, muy claras, y concisas, para mejorar, y todos, los que estuvieron, y involucraron, ese riesgo, fueron, juramentados, los que estuvieron, fueron juramentados, vino, el, viceministro, competente, sí, de prevención, vino, a juramentarlos, a ellos, y ya se certificó, los que estuvieron, involucrados, ahora falta el proceso, más, las, capacitaciones, a ellos, ya se les dio, pero, en forma, muy generalizada, se les dio, se les va a dar, se les va a dar, con detalles, muy específicos, a donde nosotros, tenemos que, intervenir, eso es, con lo que se refiere, a, a lo que es, su pregunta, como también, está, en lo que se refiere, a otra, organización, que se le llama, Corumpere, que también, va, relacionado, sí, solo que nosotros, como comisión de seguridad, evitamos, la violencia, ahora bien, esta entidad, lo que se va, a técnica, que también, formó parte de, que se va a dedicar, alguien mencionaba ahí, que a nosotros, sinceramente, como que, las cosas, entendemos, comprendemos, pero no lo ponemos, en práctica, y eso, se va a trabajar, a capacitar, directamente, a la niñez, a la juventud, a los adultos, ese es el trabajo, de ellos, ya como seguridad, es totalmente, diferente, en ese, trabajo, se está, realizando, para, contrarrestar, todo lo que es, la violencia, no sé si, está clara, la respuesta, es, yo creo que, mi pregunta, al inicio, fue, el funcionario, de la Ciudad Municipal, esto pues realmente nos daría fortaleza para hacer esta actividad es todo lo que estamos aquí en el municipio la situación yo vi en el sábado estoy incluso yo vi fuertemente criticado por las redes sociales y sabemos el artículo 5 la libertad de acción ahí dicen que claramente lo que no prohíbe la ley se puede hacer, no está perseguido también usted hablaba de que se va a capacitar que el viceministro dijo y va a avalar todo eso pero sabemos que la ley no permite mencionar se tendría que hacer políticas públicas lo que nos afecta para hacer ese planteamiento sabemos de que la policía nacional sigue a ese a quien se le está desatustando de ver un autor de esto sabemos que no se dan la basta pero también lo que fue el sábado nosotros aguantando hambre, aguantando río, afuera y ellos se estaban cumpliendo y no estaban haciendo el decreto porque no está tipificado de la ley tampoco hay la política municipal donde esto se ve hasta hoy ya están conociendo ya lo conocí yo el coordinador que estaba hablando de la que que no se podía abrir cantinas pero cual, es un reglamento donde se puede controlar a los negocios entonces yo creo que desde ahí debemos de pensar porque si no caemos en inmenalidades y no vamos a solucionar sino que no va que decirle todo eso y no lo defendimos tenemos que estar apegados al derecho apegados a todo porque si no caemeamos y yo les estaba comentando a la Junta de Seminarias ustedes han decidido abandonar derecho en peligro del nacimiento porque esto no es obligación del ciudadano ¿verdad? porque lo que pasó en el conflicto armado se puede ver en el deshacimiento entonces, esto ha declarado que nos ha afectado a los gobiernos es cierto ellos siempre decían no, nosotros no estamos con esto pero si se puede ver desde este punto de vista quizás son un poco legalistas de lo que realmente la ley así a veces lo dan entonces, y... y como digo, hay conclusiones de que nosotros solo estamos aguantando perdido se aguantando perdido es legal es legal pero que se diera alguna notificación de parte de la policía o de parte de los señores de comunicación o de parte de la municipalidad diciendo negocios que no se puede hacer con este tipo de actividad bien, pues todos los asuntos municipales pues, habitualmente tiene que ver si esa actividad se debe sancionar pero apegados al derecho entonces, señores, de ahí veo esto es un poco complicado pero tampoco este... que no tenga la situación lo podemos ver que esta es apresionaria porque la verdad cada día se está haciendo más grandes problemas y no podemos encontrar de veras esto va a ser ahí sí y utilizaciones en el año 2018 solamente gracias 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 don Doroteo creo que las acciones que estamos realizando no solo conformamos nosotros en lo que es la sociedad civil sino más bien esto ya hicimos a ver y conocer que la organización está conformada por la Iglesia Católica Evangélica Sector Mercado Sector Público PNC y hay otras entidades ahora bien lo que a su persona manifiesta que nosotros estamos coordinando con la entidad competente a eso vamos de que nosotros no nos facultan por lo tanto a nosotros somos conocedores de eso tampoco nosotros entramos así por así definitivamente no uno de los así que no voy a ser sincero uno de los puntos que mencionó de la actividad de la actividad de día sábado como comisión de seguridad estuvo trabajando toda la semana para evitar cómo controlar todo esto alguien también mencionaba que necesitamos más elementos por lo mismo pues se convocó a los los cocodes de los diferentes cantones y alguien decía para que todo que estén ahí pero aquí se exige que teníamos que estar ahí y los pocos que llegaban sólo un relámpago no más si nosotros terminamos el trabajo dos de la mañana y media sólo un ratito no más fueron a ver los mismos vecinos empezaron a comentar que no ahí está el pocos porque ellos no murieron si estuvieron decíamos nosotros pero al rato ya no está ¿verdad? ese es un problema también tuvieron comentarios ahí nos preocupa sinceramente esto sí nos preocupa la gente que está organizando estas actividades por lo mismo señores a las actividades que dan el servicio de salones hay que evitar aquí estas fechas suplicamos de manera especial porque ya se nos informó ahora nos van a poner un poco locos porque lo que pasó el sábado solo se concentraron en un lugar ahora según versiones tres puntos ¿qué vamos a hacer nosotros con la comisión de seguridad? ¿qué vamos a hacer? por lo mismo pues suplicamos de manera especial para ver cómo y también el mismo quien está coordinando todo esto nos habló y decía gente que está supuestamente en el desarrollo pero nos apoyan por educación no mencionamos nombres gente ¿por qué viene aquí si nosotros hemos coordinado una actividad ahí? también las a esto vamos a esto vamos de que queremos desarrollo queremos contrarrestar todo lo que es violencia pero siempre y cuando hay cosas en donde no se llega a entender por lo mismo debemos de ser conscientes no solo pelados expresamos manifestamos nuestros conocimientos nuestra visión política debemos de ser conscientes si lo manifestamos si lo manifestamos algo como lo queremos nosotros para poder reflejar de lo que nosotros somos para poder cambiar todos queremos y anhelamos anhelamos en lo que es vivir en paz y en la vida todos queremos eso gracias por el tiempo el espacio buen día a todos yo creo que en ese momento se aprobó una agenda que la cual yo siento que nos estamos saliendo de la agenda que nosotros comprobamos según tengo entendido que se va a hacer un trabajo en grupo ya son a las 11 lo que llevará con 38 minutos y hacer un trabajo en grupo no se necesita de 20 minutos ni media hora luego viene también la exposición de ese trabajo cada grupo entonces hay que pensar ya en el almuerzo o hay que analizar porque tomar si hay la agenda porque de lo contrario saldría ya demasiado la exposición y como que nos metiéramos a la agenda yo aprecio el informe que se dio sabemos que se está trabajando y yo quiero decir desde todo esto de que aunque sabemos lo mejor siempre hay gente satisfecha y eso es así yo creo que lo la satisfacción de uno cada vez que haga algo lo haga bien y tratar de de ver con la población yo diría suplico si fuera posible ahí si que metemos a la agenda así que hay un trabajo en grupo gracias gracias muy amable con la observación hay un trabajo en grupo yo pienso que es un tema específico lo que aparece ahí vamos a necesitar la participación de ustedes quizás si el tiempo no nos es suficiente en esta mañana pero queremos ideas de los que integramos los que estamos acá en este momento porque lo necesitamos acá hemos peleado con el señor Alcalde con los que nos mantenemos acá todos los días se presentan las personas de diferentes cantones del problema de las cantinas solo en la primera calle entrando del cementerio esa cuadra para abajo hay cinco cantinas una de calle supuestamente cuatro encasas acá abajo en la calle del príncipe de paz viniéndose para el arco es una tienda supuestamente pero es más 20 directores y las personas que no tienen un baño especial para ello hombres que se mantienen bebiendo orinando afuera los niños las niñas las señoritas los adultos que problema tenemos nosotros y de quiénes la responsabilidad no es de la municipalidad queremos la idea de todos es cierto Doroteo dijo que la ley que no citamos la ley la ley ahí está pero tenemos comunidades ejemplares en donde a las nueve diez once de la noche las cantinas están cerradas porque las comunidades en cuanto a acuerdo cierran habla Doroteo de que posiblemente entran en la época del setenta ochenta de la violencia que nos vamos a levantar los agradecimientos a quienes conforman la comisión de seguridad han venido desde hace años y con buena voluntad lo hacen quizás nosotros descansando ellos volteando en la calle y lamentablemente que hay tiendas que venden este tipo de alcohol controlan cuando la junta de seguridad está llegando a la esquina sale tuya cierra la puerta y todos adentro y cuando los de la junta se retiran sale otra vez el dueño empieza a desnachar lo hemos visto yo lo viví ¿qué podemos hacer? en esa parte en el mirador señoritas a medianoche compañeros ¿qué podemos hacer? aquí están los representantes de esta comunidad representantes de cantones supuestamente ustedes pueden sacar la información mañana pueden reunir al resto transmite la información esa es la secuencia ¿cuándo vamos a actuar? es una preocupación de todos tenemos hijos tenemos nietos y es por ello no podemos actuar sobre la municipalidad se levanta y cierre la cantina no es posible porque hay leyes pero si nosotros al campo dejamos que diga luego lo vamos a consensuar y podemos actuar el cantón su fino componente y vamos a conformar el grupo pero previo a eso pero previo a eso eh... realmente está en la guerra ya está también creo que tiene que haber una política interna del pueblo de la ciudad es la política si la política de Batsú dice que no tiene que ser firmado por el pueblo aunque haya leyes pero si el pueblo dice no es que no no entonces no podemos decir falta es que me dieron permiso allá y... ¿de dónde por qué vender? pues si la gente no quiere no quiere porque hay otros pueblos que sí han obligado detener y por qué nosotros no será que se van atrás de ese pueblo no tiene que ser la comunidad yo creo que hemos escuchado el poder eh... del... del... del pueblo perdón yo creo que no recuerdo que dije en el artículo pero sí el poder tiene que ser radical entonces eh... tiene que haber una política interna del pueblo para poder detener gracias Carlos creo que vamos a confirmar si bien buenos días a todos necesitos yo creo que es un tema bastante importante que lo disfrutamos y a mí sí me gustaría que tomáramos en cuenta todos los impactos que causan todo este alcoholismo la tradición porque a raíz de todo eso hay mucha violencia contra las mujeres y también hay violencia sexual que de eso muy poco se habla y que es un problema que no sufre las niñas las... las jovencitas incluso mujeres adultas y por otro lado el alcoholismo también trae todo ese tema de... de desnutrición de niños y niñas ¿verdad? porque los padres no... en lugar de dar gas prefieren ir a una cantina ya entonces también eh... yo creo que es muy importante hablarlo y discutirlo desde este espacio y que le demos ese espíritu de convertirlo en una política que me parece eh... que no tenemos nunca se ha hecho ya yo creo que se están dando los pasos necesarios para hacer un buen trabajo yo creo que sí si se trata de que nuestras cuestiones legales pues no me las conozco pero si es necesario una... ¿cómo se llama? el buscado municipal pues que sea parte de... de la vía que tenga que llevar este trabajo que vamos a hacer pero me parece muy bueno que lo discutamos en este espacio estando las personas ¿verdad? que conocen bastante el tema de salud y... lástima que no tenemos a la jueza y que lo podamos ver como... un documento que nos sirva a la organización gracias Miguel yo creo que la última y luego entramos con la organización de política bueno creo que hay un lugar o es cuestión de estructurar que hay un acuerdo ¿cómo es estructurar para que se pueda en la política? creo que eso es lo que y hay algo y eso va a ser como patrón para ver de qué manera se puede hacer una política gracias Miguel vamos a favor si tal vez si pudiéramos entrar de lleno y es lo que realmente nosotros estamos tratando de plantear cuando pedimos acciones inmediatas que es prácticamente al inicio las acciones a mediano plazo y a largo plazo nosotros quisieramos llevar este tema con todos los procesos a manera de evitar ese cuestionamiento yo creo que aquí muy bien lo decía don Carlos él dice bueno si el pueblo lo decide pero muchos van a salir los que van en contra de la ley o sea como que en algún momento queremos pero no queremos es una cuestión muy complicada entonces yo pienso que si pudiéramos entrar de lleno para poder tener los elementos que nos van a seguir ayudando para ir conformando y finalmente tener un producto que ayude y que los consensuemos que es lo que nosotros quisieramos tenemos que buscar gracias yo creo que vamos a hacer los grupos lo que queremos es que nos dejen los que somos necesarios gracias solo quería comentar sobre este tema por cierto creo que solo se está pensando en el caso urbano pero también vemos en el área de hogares también necesitamos pues de verdad trabajar aquí de grupo y transmitir pues ese mensaje en el área de hogares verdad porque también hay muchas cosas que que se ve en las aldeas en los cacerillos y creo que esto afecta a la sociedad también ha venido un concepto desde muy antes pues nuestros padres no lo llamaban un amor o aguardiente ¿verdad? sino que el demás remedio pero señores esto no es medicina es remedio sino que esto afecta a nuestra sociedad y otros dicen el bendito aguardiente ¿verdad? creo que si nos ponemos a pensar este mes bendito ha amartecido a varios a varias familias ha llevado a familias de verdad a una destrucción de la vida que han habido familias y los hijos están desamparados abandonados por causa de que por causa del alcohol entonces creo que debemos tomar en cuenta esto que esto no es agradable en nuestro cacerillo en nuestro municipio si queremos ver un municipio diferente un cacerillo diferente debemos ahí si que debemos prepararnos al mar para poder ver el municipio y sus cacerillos diferentes entonces creo que debemos pensar a nivel de Patsun pues verdad para hacer un buen trabajo y ahí si que ojalá que podamos avanzar estas metas gracias solo para declarar esa sentencia de elaborar toda una política esa política no es solo del caso global sino que es de todas las comunidades que les conformamos al sur vamos a iniciar una dinámica nos vamos a enumerar de 1 a 6 luego los 1 nos unemos los 2 nos unemos los 3 si Carlos es más el tema porque ya el tiempo se nos cae gracias gracias comentaba con nosotros mucho en esa situación y pensamos que debemos de estar todos encontrados en los diferentes municipios acá no estamos pensando solo en los comunidades o en las instituciones sino que es política a nivel municipal por lo tanto vamos a enumerarnos de 1 a 6 por favor nos reunimos juntos es una sugerencia para consensuar entonces por un respeto voy a pedir el aval de 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 los asistentes quienes están de acuerdo de que sean por sectores levanten por favor gracias está la minoría yo creo que vamos a conformar pero por respeto quienes están de acuerdo que nos vamos a enumerarnos y nos involucramos todos en los diferentes grupos muchas gracias muchas gracias entonces nos vamos a gracias Carlos disculpado pero tengo entonces nos vamos a enumerarnos de 1 a 6 por favor 3 desde el Dr. Cuarto como maletín 1 2 3 4 5 6 Carlos 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 3 7 7 4 6 6 7 vamos a suplicarle a los compañeros ahí están los materiales vamos a que por favor deben de buscar un coordinador y un velator vamos a tener diez minutos y es un grupo más suficiente para adaptar. Los números 1 y 2 van a hablar, la pregunta es esta, ¿qué acciones deberíamos tomar para regular el funcionamiento de las ventas de licor? El grupo 1 y 2 van a hablar sobre acciones individuales. El 3 y 4 sobre acciones a mediano plazo. El 5 y el 6, acciones a largo plazo. Entonces les vamos a entregar los papelógrafos y dos marcadores a cada lado. Por favor, reúnense los grupos. Uno, los dos, los dos, los dos, los dos, pueden movilizarse, nos hemos casado toda la mañana. Por favor, entonces. Los dos, los dos, con Carlos. Los dos, con el doctor Tuzios. Los tres, ahí con el doctor Maxu. Vamos a preparar. Uno, dos y tres, se reúnen a este lado. Cuatro, cinco y seis. Se ubica, por favor. Las preguntas, la pregunta la tienen ustedes ahí en la gente.